Bendito nuestro Rey Bendito nuestro Padre que está en los cielos Gloria a Dios Vamos a preparar nuestros corazones Para ser ministrados por su Palabra ¿Cuántos quieren recibir un consejo de la Palabra? Amén Vamos a abrir la Biblia en el libro de Números capítulo 8 versículo 2 Dice así la Palabra de Dios Háblale a Aarón y dile Cuando enciendas las lámparas Haz que las siete lámparas alumbren hacia el frente del candelabro ¿Podría darle lectura con toda su fuerza? Uno, dos, tres Háblale a Aarón y dile Cuando enciendas las lámparas Háblale a las siete lámparas Amén Hagamos una palabra de oración Y piéramos al Señor que nos dé un buen consejo en esta hermosa noche Padre del cielo Estamos delante de tu presencia Señor Dándote las gracias Porque nos permite reunirnos para adorarte, para exaltarte Y también para preparar nuestro corazón Señor Y recibir el consejo que tú nos das Permite que nuestra alma se regocije Nuestra alma sea restaurada, fortalecida por tu palabra Envía la sabiduría, la gracia, la unción Para que podamos hablar con de nuevo tu buen mensaje Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo Amén Y todos decimos Amén Y dámosle al Señor las virtudes que requieren nuestra alma para ser instruidos Con toda su fuerza Amén, gloria a Dios Celébrelo Señor nos permite estar en su casa Tome su asiento Agradecemos al Señor Quiero dar la bienvenida a Daniel A Gabriela Bienvenidos Ellos están pastoreando allá en la zona de Neza Sean ustedes bienvenidos También está allá atrás el pastor Jaime Él está allá en Ecatepec Démosle la bienvenida ¿Qué le deseamos a nuestros hermanos? Sean ustedes bienvenidos Bueno pues vamos a A degustar de la palabra que el Señor nos da Nos encontramos con un relato Muy importante Y de gran trascendencia para la vida del hombre y de la mujer Cuando entendemos lo que el Señor le ordena a Aarón Le instruye Le indica que el encendido de las lámparas Trae una administración Al entorno Trae una iluminación En el medio donde nosotros Desarrollamos nuestras actividades El encendido de las lámparas Nos habla de Hacer manifiesto Lo que hay en ese entorno En ese espacio Donde vivimos Donde trabajamos Donde convivimos Cuando la luz Aparece Entonces Las obras Las acciones Son expuestas A la luz El desorden Es expuesto A la luz La desorganización Es expuesta A la luz Cuando las tinieblas Imperan En un medio ambiente En un hogar En un matrimonio No se nota No se Marca la diferencia O no se alcanza a percibir Lo que está mal Pero cuando la luz brilla Entonces Todas esas cosas Que no son buenas Que no son gratas Que no están bien colocadas Son manifiestas Son expuestas A la luz Y se nota Cuando algo no está bien Cuando el Señor Le ordena a Aarón Que encienda Las lámparas Está Mandando Está ordenando Una instrucción En donde Los hombres Las mujeres De Dios Deben de tener Presente En su corazón Y en su mente Que nuestro Padre Dios Anhela Y desea Que sus hijos Tengan una Posición Que tengan Una distinción Que sus hijos Marquen Una Diferencia Dios A su pueblo Lo distingue Dios A su pueblo Lo pone Por cabeza Dios A sus hijos Los eleva Dios No se complace En ver Al ser humano Encorvado Doblado Por los problemas Doblado Por las circunstancias Dios Quiere ver A su pueblo En una Buena Posición Y esta palabra Encendido En diferentes Traducciones Uno lo aplica Así Cuando Aarón Instale Cuando Aarón Coloque Cuando Aarón Ponga Vamos a Repetir Esos tres Verbos Que son Tres acciones Muy importantes Que el Señor Nos ministra En esta Hermosa noche Hágalo con toda Su fuerza Esos tres Verbos Instalación Colocación Y Posición Vamos a hacerlo Con fuerza Una vez más Instalación Colocación Y Posición Habla De una Entonces De un Trabajo Fundamental Que Dios quiere Que nosotros Como Pueblo De Dios Desarrollemos En Nuestra Vida Cotidiana El Sabio Salomón Explica Y nos Dice Que la Lámpara Del Señor Es el Espíritu Del Hombre Y También Nos Habla El Señor Que Esa Lámpara Necesita Un Fuego Necesita Fuego Y Ese Fuego Representa La Palabra De Nuestro Dios Pero Para Que Esa Lámpara Encienda También Necesita Aceite Eso Representa La Comunión Eso Representa La Coinonía La Armonía Con El Espíritu De Dios Levantemos Nuestra Mano Derecha Y Diga Conmigo Amaré Tu Palabra Y Cuidaré La Presencia Del Espíritu Santo Un Hombre Una Mujer Si Quiere En Su Vida Tener Buena Posición En El Plano Espiritual Una Buena Colocación Que Quiera Tener Una Posición De Autoridad No Se Puede Derribar A Las Fuerzas Malignas Si La Persona Está Apagada Si La Persona Está Sin Fuerza El Hombre Y La Mujer De Dios Requieren En Su Vida Una Conexión Con El Aceite Una Conexión Con La Palabra O Sea Espíritu Santo Y Palabra Entonces El Señor Dará Instrucciones Entonces El Señor Encenderá Vuestra Vida Y Seremos Luminarias Encendidas Seremos Personas Que Haremos El Bien Iluminando El Camino Tu Propio Camino Pero También El Camino De Los Que Te Acompañan Cuando El Señor Nos Muestra Este Este Mensaje De La Iluminación Hacia El Frente Nos Permite El Señor Comprender La Importancia De Prestar Nuestro Oído Y Prácticamente Nuestros Siete Orificios Que Tenemos En La Cabeza Para Estarlos Para Tenerlos En Una Sintonía Y En Una Frecuencia Con El Cielo Y Que Nuestra Vida Día A Día Comience A Manifestar Una Transformación Una Modificación En Nuestra Manera De Proceder El Apóstol Pablo Le Escribe A Su Hijo Timoteo Y Le Hace Ver La Importancia De Vivir Vinculado Con La Palabra Ya Que La Palabra Aviva El Corazón De La Persona Hace Que Arda El Corazón De La Persona Y Le Dice Toda Escritura Es Inspirada Por Dios Y Útil Y Viene La Primer Declaración Dice Útil Para Enseñar Pero También La Palabra Del Señor Reprende También La Palabra Del Señor Corrige Y También La Palabra Del Señor Instruye En Justicia Repitamos Esas Administraciones Especiales Lo que está Subrayado Con toda su Fuerza Uno Dos Tres Y Y Si usted Se da Cuenta La Mayoría De Las Personas Cuando Se le Otorga Un Consejo Cuando Se le Otorga Una Instrucción La Mayoría De Las Personas Tienden A Molestarse Cuando Cuando Se les Corrige Cuando Se les Amonesta Cuando Se les Instruye Y Todo lo Que Nos Muestra El libro Sagrado Es que Cuando el Señor Nos enseña Nos Instruye Nos Exhorta Nos Amonesta Nos Corrige Es para Nuestro Bien Porque eso Hará Entonces Es que Tengamos Una Colocación Una Posición Una Distinción El Señor Lo Dijo Que Ese Ese Candelero Cuando Se Enciende Cuando Se Enciende Una Lámpara Dice Nadie Cuando Enciende Una Lámpara La Pone En Un Sótano Ni Debajo De Un Almud No Se Pone Debajo Una Lámpara Encendida Se Coloca Por Encima Dice Sino Sobre El Candelero Para Que Los Que Entran Vean La Luz Entonces Si Entendemos Esto Esto Es Todo El Mensaje Que El Señor Nos Da En Esta No No Eres Una Lámpara Y Esa Lámpara Necesita Aceite Esa Lámpara Necesita La Palabra Pero Esa Lámpara También Necesita Un Martillazo No Lo Dice Así Porque El Candelabro Fue Formado A base De Martillazos Entonces Yo le Pregunto A usted Aquí Entre Nos Le Gusta Que Lo Reprendan Lo Exhorten Por Las Buenas O Amartillazo Yo Creo Que Por Las Buenas No Aquí Estamos Bien Entendidos Pero El Señor Lo Dice Dice No Es Acaso Mi Palabra Como Martillo Entonces Hay Una Declaración Que Dios Le Hace A Una De Las Iglesias Del Apocalipsis Y Le Hace Ver Su Posición Su Colocación Y Su Instalación Y Le Dice Arrepiéntete Modifica Cambia Tu Manera De Proceder Conéctate Con el Reino De Los Cielos Porque Es Lo Que Significa Arrepentimiento Vuelve A La Fuente De Tu Poder Vuelve A La Fuente De La Vida Tómate De La Mano De Tu Creador Deja Que El Espíritu Santo Te Guía Toda Verdad Presta Atención A Su Palabra Y Llévalo A La Práctica Si hay Cosas Que No Son Gratas Si hay Cosas Que No Están Bien Tienes La Preciosa Intercesión Del Espíritu Santo Dice Que Con Gemidos Indecibles Clama Por Nosotros Pide Por Nosotros Y Y Entonces Nuestra Vida Tiene Una Transformación Cuando Le Decimos Señor Yo Necesito Cambios En Mi Vida Yo Necesito Modificar Esto En Mi Persona Y Le Dice A Esta Iglesia Dice Has Caído Tu Instalación Tu Posición Tu Colocación Tu Distinción No Es La Que Yo He Diseñado Para Tu Persona Te Has Venido Abajo Has Estado Experimentando Momentos Adversos Por Los Suelos Has Estado Experimentando Experiencias Tristes Y Dolorosas Que No Son Las Que Yo He Diseñado Para Tu Vida Pero Debido Al Descuido Eso Llega A Suceder La Persona Se Enferma La Persona Pierde Su Energía La Persona Pierde Sus Recursos La Persona Pierde Es Esa Confianza Las Personas Que Lo Rodean Lo Miran Ya Con Cierta Ya No Con Una Visión Favorable Sino Con Desconfianza Y Hasta Ni Te Confían Trabajos Porque Dicen No Este No Me Lo Va A Cumplir No Va A Entregar Lo Que Se Le Está Pidiendo La Persona Se Vuelve Un Tanto Difícil De Trascender Sin La Ayuda De Dios Pero Hay Una Palabra Que El Señor Escribe Espíritu De Dios Hablando A Través Del Apóstol Pablo Y Hace Ver La Condición Del Hombre Cuando Está En El Proceso De La Edificación De La Transformación Del Perfeccionamiento Y Escribe Y Dice Estoy Convencido Yo estoy Muy Convencido Dijo El Apóstol Que El Que Comenzó En Vosotros La Buena Obra La Perfeccionará Hasta El Día De Cristo Jesús Porque Estamos En Esta Tierra Y Ninguno Está Exento De Experimentar Una Caída Pero Por Eso El Señor Nos Envía Su Palabra Para Que Cuidemos Número Uno Su Palabra Número Dos Su Espíritu Santo La Presencia La Conexión La Comunión La Armonía El Diálogo La Plática Con El Espíritu De Dios Y Dejemos Que Su Palabra Nos Enseñe Nos Instruya Nos Amoneste Nos Corrija Cuando Eso Lo Permitimos En Nuestra Vida Entonces Se Está Formando Se Está Construyendo Un Candelero Entonces Se Está Fabricando Un Candelero Que Funcionará Perfectamente Con Sus Siete Iluminarios Naciones Y Si Algo Quiere Dios Es Que Cada Uno De Nos Nos Iluminemos Nuestro Entorno Con Buenas Cosas Levante Su Mano Y De Conmigo Señor Hazme Brillar Padre Enciende Mi Vida Aviva Mi Vida Señor Aviva Mi Espíritu Señor Quiero Estar De Pie Quiero Estar Firme Líbrame De Las Caídas Señor Entonces Cuando Le dice El Señor Al Sacerdote Aarón Cuando Tú Enciendas Qué Importante Es Que Haya Siempre En Nuestro Caminar Alguien Que Nos Motive Un Ministro Que Nos Enseñe Un Ministro Que Nos Capacite Debe De De Tener Siempre El Hombre En Esta Tierra A Un Mentor Debe De Contar Con Un Mentor Con Un Padre Espiritual Con Un Sabio Con Un Profeta Con Un Ministro Autorizado Por Dios Y Eso Debe De Debe De Traer A Nuestro Corazón Una Conciencia Clara De Ser Cuidadosos De Quien Nos Aconseja Quien Nos Enseña Quien Dirige Con Los Consejos Nuestro Caminar En Esta Tierra El Señor Le Está Diciendo A A A Que Se Encargue De Encender Las Lámparas Y Vemos Cómo Emite En El Libro Del Profeta Malakías Emite Un Mensaje Del Sacerdocio De A A A A A A Y Entonces Nosotros Como Hombres Como Mujeres De Dios Como Pueblo De Dios Debemos De Tener Muy Claro La Dimensión Que De Existir La Atmosfera Que De De Operar En La Instrucción Y En El Consejo Para Que Los Candeleros A Los Cuales Estamos Motivando Alumbren En Este Caso Tú Como Papá Como Mamá Te Conviertes En Un Hombre De Dios Que Instruye A Tus Niños Por Eso Dice El Libro De Proverbios Instruye Al Niño En Su Carrera Para Que Cuando Sea Viejo No Sea Aparte De Esa Carrera Pero Ese Hombre Ese Papá Esa Mamá Debe Deministrar La Bendición Debe Deministrar La La Instalación Y La Colocación De La Enseñanza En El Corazón De Sus Seres Queridos En Esta Dimensión Que Nos Enseña El Profeta Malaquías Muchas Veces Se Quiere Corregir A Los Hijos Con Una Gran Cantidad De Agresiones Insultos Y Pleitos Y Así No Opera La Enseñanza Muchas Veces Se Quiere Corregir El Ambiente Del Hogar Con Una Serie De Actitudes Y Con Una Serie De Conceptos Que Operan En La Tierra Y Así No Se Corrige El Ser Humano El Hombre Que Tiene La Responsabilidad De Enseñar De Entrenar De Corregir Debe De Estar En Esta Dimensión Malaquías 2 5 Dice Mi Pacto Con Él Era De Vida Levante Su Mano Y Diga Conectado Con La Vida Quien Dijo Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida Jesucristo Él Es La Fuente De La Vida Para Nosotros Para Que Todo Aquel Que En Él Cree Si No Tenga Vida Eterna Entonces Debes De Estar Conectado Con La Vida Número Dos Debes De Estar Conectado Con Shalom La Paz Un Alma Estresada Está En Peligro Un Alma Oprimida Está En Peligro Un Alma En Amargura Está En Peligro Pero El Señor Dijo La Paz Os Dejo La Paz Os Doy No La Doy Como Este Mundo La Da Sino Que Es Una Paz Sobre Natural Una Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento Esa 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 Paz Que El Señor Ministra Entonces Vamos A Ir Viendo Esto Diga Con Toda Su Fuerza Yo Tengo Vida Tengo Paz Y miren lo que dice, las cuales le di para que me reverenciara Vamos con fuerza, diga yo amo a mi Padre Dios Lo honro, lo adoro, lo exalto Y dice y estaba lleno de temor ante mi nombre Eso quiere decir que respetaba y honraba la presencia divina El principio de la sabiduría es el temor al Señor No un estado de miedo, no, sino de reverencia, respeto, conciencia de que Dios está conmigo No diré una palabra grosera porque me está escuchando el Creador No haré actos indecorosos porque me está viendo mi Padre Dios Es tener conciencia de que Dios está con nosotros Y miren lo que dice el 6, la verdadera instrucción estaba en su boca Levante su mano y diga conmigo, ayúdame Señor a vincularme con la verdadera instrucción Amado pueblo de Dios, estamos ya en un tiempo en donde usted tiene que eliminar Ese estilo de mensajeros que traen show o falsas promesas No, usted tiene que estar amando la verdadera instrucción La que te capacita, te entrena La que te exige una disciplina Un buen comportamiento, modificar el carácter Dice, no se hallaba iniquidad en sus labios Levante su mano y diga conmigo Líbrame Señor de la hechicería Líbrame de los manipuladores Nada de que, ah y el Señor dice que me des tu reloj El Señor dice que me des tu auto Eso es hechicería Eso es iniquidad Eso es sacar ventaja Y eso no, eso no es estar dentro del sacerdocio de Dios Dice, en paz y rectitud caminaba conmigo Y apartaba a muchos de la iniquidad Pues los labios del sacerdote deben de guardar la sabiduría Y los hombres deben de buscar la instrucción de su boca Vamos con toda su fuerza Diga, mis labios guardan la sabiduría Y buscaré la instrucción De los maestros Eso hará entonces que tu vida sea una persona candelero Porque comenzarás a iluminar Comenzarás a alumbrar Hay un dicho allá afuera que dicen Hijo de tigre Pintito Si tu escuchas la verdad serás verdadero Si escuchas la iniquidad serás también terrible No, líbrenos Dios de eso Bueno Los quiero dejar en vuestros corazones Cinco ministraciones en este día Que nos entrega el Señor en este mensaje Acerca del candelero Este candelero En su fabricación Tenía que ser elaborado De un metal llamado oro Y el oro está representado por la divinidad O por lo sagrado Entonces Debes de tener en cuenta esto Que tú como persona No eres Una persona común y corriente Líbrenos Dios de eso No Tú eres una persona Importante Eres un hombre importante Eres una mujer importante Partícipe de la naturaleza divina Vamos con fuerza Diga Yo soy creador de milagros Mis manos hacen milagros Mi vida es un milagro Y yo hago milagros Espero que lo esté creyendo Porque usted es un hacedor de milagros Usted fue llamado por Dios Para transformar su medio ambiente Su casa será transformada Su economía está bendecida Su salud está restaurada Nuevas fuerzas para tu vida Nuevas oportunidades Dios te da Tú eres partícipe de la naturaleza divina Dios dentro de ti Dios está dentro de ti Entonces Cuando Vemos el material que se empleó Que fue oro Pero llama la atención Que Ese candelero Era de una sola pieza No estaba ensamblada No estaba soldada ahí Chueco No Era tallado Fabricado A base de martillo De una sola pieza No Podemos en este caminar En este sendero de la vida Que el Señor nos ha puesto Vivir fraccionados No puedes tú Estar divagando Entre dos pensamientos No puedes tú Estar Con un ojo al gato Y otro al garabato Así no se vive la vida Dios quiere gente Definida Por eso La iluminación Es hacia el frente Con toda su fuerza Diga Yo llegaré a mi objetivo Llegaré a mi destino Dios no quiere gente Inestable La tibieza No va con el creador Dios es un Dios Real Y él quiere que sus hijos Tengamos esa genética Ese ADN Dentro de nosotros No juegues con lo santo Con lo sagrado El día en que el Señor Te llame a su presencia Que tu vida esté segura En donde serás llevado No juegues con el alma Porque el alma que peca Esa morirá El infierno Fue preparado Para el diablo Y sus ángeles Nunca el infierno Fue preparado Para las almas Pero hay de aquella alma Que se aleja de Dios Y se convierte En un discípulo Y seguidor del diablo Porque entonces Se irá A ese tormento Eso vale la pena Tomar en serio Lo que Dios nos da ¿Estamos aquí? Ese candelero Hoy en esta hermosa noche Encontraremos cinco lecciones Para nuestra vida Cinco ministraciones Que nos ayudarán A entender Alguno de los Algunos de los detalles En cuanto a la elaboración Que tenía Ese candelero Son cinco características Muy importantes Y esas cinco características Están relacionadas Con los primeros cinco libros De la Biblia Por ejemplo Los siete brazos Del candelero Esos siete brazos Están relacionados Con Génesis Capítulo uno Versículo uno Y vamos a hacer La tarea De leer en hebreo Ahí lo traigo En hebreo Para que usted También su lengua Se vaya soltando Y se vaya Activando En ese lenguaje Aquí está En hebreo Léalo Con toda su fuerza Dese un aplauso Porque usted ya habló Otro idioma Fíjese Los estudiosos De la Biblia Los detalles Más Pequeños Los reflejan Y tomo esto Porque Qué interesante Es ver Cómo El candelero Debe de tener Una relación Con el escrito Está Para que Haya luz En su vida Ese texto En hebreo Aquí está escrito En hebreo Si usted Nota Tiene Siete palabras Son siete palabras En el principio Que dio los cielos Y la tierra Es en español No se nota Eso Pero en hebreo Son siete palabras Y allí el Señor Nos está dando Una enseñanza A nosotros Cómo hay una Dimensión cielo Y hay una dimensión Tierra Como en esta vida En donde nosotros Estamos desarrollando Nuestras actividades Contamos Con esas dos dimensiones Y entonces Nosotros Como hijos de Dios Como herederos De la gracia Tenemos el compromiso Y debemos Manifestar Responsabilidad En alumbrar Nuestro entorno Atraer El cielo A la tierra Conectar Los cielos Con la tierra Te alabo Padre Señor Del cielo Y de la tierra Porque escondiste Estas cosas De los sabios Y de los entendidos Y se los revelaste A los naucalpenses Si padre Porque así Te plació Que nos enseña Nuestro padre Dios Que usted y yo Al estar en esta tierra Tenemos que iluminar Nuestro entorno Para que las obras Del diablo El Señor Las reprenda Se vengan abajo Cuando el hombre De Dios Camina en esta tierra Portando luz Satanás Cae como rayo Pero si usted Se queda quieto Pasivo Miedoso No hace nada No es inactivo En lo espiritual Satanás Genera su imperio Y su opresión Y su trono Y su posición Sobre tu vida Y te tiene Postrado Te tiene débil Te tiene enfermo Pero Dios Nos enseña En este día Yo soy la luz Del mundo Y ustedes también Son la luz Del mundo Y ustedes Fueron llamados Para derribar Para echar abajo Ese trono Diabólico Donde se encontraba Satanás Cuando los discípulos Comenzaron a predicar Arriba Se movilizaron Y que pasó Cayó como rayo Eso es lo que Dios Quiere Entonces la pregunta Es No será Que en tu casa Esa estructura El Señor La reprenda Está por encima De ti Y te está Haciendo la vida Nublada Te está Haciendo ver La vida triste Te está Haciendo ver La vida difícil No Usted está Por encima De El Señor El Señor Dice Que nos sentó En lugares Celestiales Juntamente Con Cristo Usted tiene Una posición De gloria Usted tiene Una posición De poder Usted tiene Una posición De autoridad Estamos aquí Vamos Diga Soy glorioso Tengo la presencia De Dios Pero hágalo Con fuerza Y energía Tengo el poder De Dios Atraigo el cielo A la tierra Ahora profetíce Y diga Mi casa Es un pedazo De cielo Celebrenlo Porque es una realidad Vamos a pasar A la segunda Administración Miren hermanos Entrar a profundidad Ver cada Cada brazo Tiene una gran Cantidad De enseñanza Pero solo Le quiero dejar La administración Que Dios Quiere darnos En esta Hermosa Noche Una de las Cosas Que también Este 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 Candelabro Contaba Aquí vamos A ver Es que No aparece Ahí El concepto De arriba Este Y ahí está Una característica De lo que Representa Éxodo 1-1 Vamos a darle Lectura En hebreo A Éxodo 1-1 Con toda su fuerza Aquí está Aquí está Así Todo de Corridito Con toda su fuerza No, no, no Vamos a hacerlo Parejito Vamos a hacerlo Parejito Con toda su fuerza 1-2-3 Be-Leh Shemot Bené Israel Elabá In Is Baú Son 11 Botones Que tenía El candelabro 11 Botones Y el número 11 En la escritura Tiene que ver Con el orden Tiene que ver Con la Organización Tiene que ver Con La Disciplina Estamos aquí Vamos con fuerza Diga Orden Organización Disciplina Un hombre Una mujer De Dios Que quiere iluminar Su entorno Tiene que ser Una persona Ordenada Disciplinada Organizada Si el negocio Se tiene que abrir A las 7 De la mañana A que horas Tienes que estar Tú entonces En tu negocio A las 6 De la mañana Sabe por qué Mucha gente No progresa Por desordenado Por sucio E indisciplinado La escritura La escritura Quiere que nosotros Brillemos E iluminemos Que seamos luz Y a cuantos Les gusta la luz Pues entonces Debe de haber Orden Organización Y disciplina El pueblo El pueblo De Israel Mire lo que dice En español Éxodo 1 1 Estos son los Nombres De los hijos De Israel Que fueron A Egipto Con Jacob Cada uno Fue con su Familia ¿Qué nos enseña Esto? Ninguno de los Que estamos aquí En esta tierra Estamos exentos De pasar Por un momento Adverso Porque eso Es lo que Representa Egipto Opresión Angustia Falta de empleo Amenazas Difamaciones Opresiones Abandonos Traiciones Amarguras Tristezas Experiencias De enfermedad Experiencias De De Abandono Todo eso Representa Egipto Pero note Como el Señor Nos enseña Que para él No hay nada Imposible Aunque el faraón Dios lo reprenda Se crea El principado De Egipto Dios está Por encima De cualquier Amenaza Dios está Por encima De cualquier Problema Dios está Por encima De cualquier Aflicción Cuando él Dice a mi Pueblo Lo haré Libre Lo hace Libre Cuando él Dice a mi Pueblo Lo llevo A una Tierra Espaciosa Lo hace Porque lo Hace Cuando Dios Dice yo Soy tu Sanador Yo soy Tu Redentor Él Te Sana Cuando él Dice yo Soy tu Amparo Y tu Fortaleza Tu pronto Auxilio Él Acude Para ayudarte Cuando él Dice yo Soy tu Refugio No tengas Miedo No temas Yo estoy Contigo Él Va Contigo Pero Nosotros Tenemos Que Corresponder A esa Promesa Como Con toda Su fuerza Diga Con orden Organización Y disciplina Está quedando Claro Si tú No aplicas Eso En tu Vida Hijo Te Digo Lamentablemente Estarás Apagado Cancelamos No Brillarás Pero una Vida Conectada Con Dios Aquí Nos muestra El Señor El milagro Con toda Su fuerza Diga De ser Un Jacob Me Transforma En un Israel Y lo Que nos Enseña Jacob Es No Rendirse No hay Que Rendirse No hay Que Doblarse Decir Ya Se Acabó Ya Ya No Hay Más Como Que No Si Estamos Con Cristo Todo Lo Podemos En Cristo Que Nos Fortalece Podría Declarar Ese Texto Con Fuerza Hágalo Con Fuerza Uno Dos Tres Amén Gloria a Dios Entonces mire cómo se va relacionando Siete brazos Son siete palabras en Génesis 1-1 Once botones Y eso lo encuentra usted en Éxodo capítulo 25 En donde están todas las características que tenía el candelabro Once botones y son once palabras en Éxodo 1-1 Vamos a la tercera ministración Ese candelabro también tenía nueve flores Y está relacionado con Levíticos capítulo 1 versículo 1 Lo vamos a leer en hebreo aquí está con toda su fuerza Uno, dos, tres ¿Qué quiere decir con toda su fuerza? ¿Quién hizo el llamado? ¿Quién hace el llamado? ¿Y por qué no lo llamó en su casa? Porque él es poderoso para haberle hablado a su casa ¿No? ¿A dónde envió la voz? ¿O en dónde envió el mensaje? En la tienda de reunión Entonces, por favor Invita a tu vecino Dile, no andes faltando ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres alumbrar? ¿No? No falte Fíjese Tenía nueve flores este candelabro Y el nueve en la Biblia Representa el fruto del Espíritu El fruto del Espíritu se divide en nueve ministraciones Esto ya lo sabe usted Por eso no lo anoto Que son amor Gozo Paz Paciencia Venimidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Dese un aplauso Porque se la sabe muy bien ¿Podríamos repetirla con todas nuestras fuerzas? Uno, dos, tres Amor Temblanza Que bueno Es que Aquí nos enseña entonces Que una persona Que vive Con la conciencia de que hay un cielo y una tierra Y que Dios lo llamó para que ilumine su entorno Esa persona debe desarrollar orden, organización y disciplina Entonces La vasija Entonces su estado interno de esa persona Gozará de una fructificación espiritual En donde el Espíritu de Dios activará Ese potencial en tu ser interno Para que Seas una fragancia Seas un aroma agradable En el lugar donde tú vives Cuando las cosas no están yendo bien Una ocasión lo dijo El hombre de Dios llamado Job Dice Dice Hasta el aliento de mi boca Se volvió repugnable Porque La fragancia que sale de nuestro ser interno Se hace manifiesto En la forma en que te expresas En la forma en que te presentas En la forma en que desarrollas Tus actividades Que importante es entonces que el fruto del Espíritu Se active en nuestra vida Y que nosotros haya una fragancia gloriosa Que cuando tú elevas tu cántico Cuando tú elevas tu oración Cuando tú elevas tu ovación y tu celebración al Creador Sube como un incienso Y se vuelve agradable Lo que le estás entregando a Dios Llevamos ya que Tres ministraciones Vamos a la cuarta Y la cuarta Administración Tiene que ver con la altura De ese candelabro Dice la escritura Que eran 17 puños de altura Y el libro de números Capítulo 1 Versículo 1 Tiene 17 palabras Vamos a dar la lectura en hebreo Con toda nuestra fuerza ¿Qué dice? Vayadaber Adonai El Moshe Benibar Sinai Beohel Moed Behad Ladohesh Asheni Vashanah Asheni Letsenah Meretz Miray Lemor ¿Qué dice? Números 1-1 En español ¿Qué dice? ¿Qué dice? Donde le habló En el desierto En el desierto Y el desierto Es la etapa Una de las etapas Más gloriosas En donde el hombre Y la mujer De Dios Reciben la capacitación En carne propia Reciben el entrenamiento Literal Muchas veces Cuando tú asistes a la reunión Y se te da un consejo Puedes recibir el consejo Pero no lo has vivido En carne propia Suele suceder Como cuando la persona Va al colegio O a la escuela Y le enseñan Los maestros Las fórmulas Las técnicas Le enseñan Los conceptos Le enseñan Las ideas Pero Cuando ya va Al terreno De la práctica Entonces tiene Que tomar Decisiones Correctas Porque está De por medio Muchas cosas Así es la enseñanza De la vida Para el pueblo Creyente ¿Cuántos quieren Llegar A su objetivo? Te van a entrenar ¿Cuántos quieren Tener victorias? Vas a tener Confrontaciones ¿Cuántos quieren Lograr Triunfos? Vas a tener Que subir al ring Vas a tener Que pelear Por tus bendiciones Y no se sube Al ring A un niño Se sube A un guerrero No se No se defiende Un territorio Con un niño El territorio Se defiende Con un Yibor El hogar La economía La familia Se defiende Con la mentalidad De un Yibor Un guerrero Y lo que nos Enseña aquí El señor Es Usted y yo Tenemos que ir Creciendo Ir avanzando Hacia la madurez Dejar de tener La mentalidad De niño Berrinchudo Caprichoso Manipulador Amenazante Grosero Grosero Perezoso Irresponsable Gastalón Dejado Eso no es Para los hijos De Dios Los hijos De Dios Son ordenados Organizados Disciplinados Con el fruto Del espíritu Y con mentalidad De Yibor Vamos a lograr Nuestro objetivo Vamos hacia Nuestro destino Nada Ni nadie Nos va a detener Aunque se Apare Aunque se presente Goliat Usted en el nombre Del señor De los ejércitos Lo derriba Y se viene abajo Están aquí Que nos enseña Entonces Números Capítulo 1 1 El desierto Nos enseña Que es un área De capacitación 42 jornadas Pasó Israel En el desierto 42 áreas Que tuvo que rectificar A saber Cuántas cosas Todavía Nos hace falta A todos Corregir Quitar Creo que Todos los estamos Aquí Necesitamos cambios Quiere levantar Su mano Y decirle Señor Señor Yo necesito Que tú me ayudes Quiero cambiar Quiero transformar Las cosas Que no están bien En mi vida Que seamos Gente madura Hijos Porque ya No vas A la iglesia Si hubiera Visto El diácono El diácono Me echó Una mala cara Y por eso Ya no vas Ay es que El que hizo El talento Ay es que La hermana Me dio Un codazo Ay Una serie De quejas Que dice uno Dios mío ¿Cómo es posible? ¿Por qué no ¿Por qué no buscas Al Señor? Es que mi esposo No me deja Pues que eres Esclava Es que mi esposo Se enoja No eres propiedad De él Ubication Somos libres Cristo nos ha hecho Libres Es que mi esposo Me dice Que si Que si yo voy Me deja Aunque mi padre Y mi madre Me dejaran Dijo el rey David Con todo el Señor Me recogerá El Señor Es nuestra luz Y nuestra salvación Y número cinco El candelabro También tenía Veintidós cálices Y si usted cuenta El lenguaje hebreo Ahí Son veintidós Palabras Y esto A todos Nos debe De motivar A cada uno De nosotros Nos debe De activar El anhelo Y el deseo Por conocer esto Porque esos Veintidós cálices Representan Los veintidós Depósitos Veintidós mensajes Veintidós Ministraciones De vida Que el Señor Otorga A su pueblo En cada una De las letras Hebreas Que son veintidós Las que componen El alefato hebreo Desde la alef Hasta la taf Cuando usted Despierta En su espíritu El anhelo De comprender Los códigos De entender La enseñanza Que nos muestra Cada letra Y los absorbe Su alma Y los lleva A la práctica Porque son veintidós Senderos De la sabiduría Su manera De pensar Su manera De ver Su manera De actuar Será diferente Y usted Cuenta en esta Casa Con toda esa Enseñanza De una manera Resumida Para que usted Se enriquezca En su ser De la lectura En hebreo A Deuteronomio Uno Uno Con toda su fuerza L Que dice En español Con toda su fuerza Ahora si Abra su boca Oiga lo siguiente ¿Dónde Se emitieron Esas palabras Al otro lado Del Jordán ¿Quiere usted Conquistar Territorio Expandirse Ensancharse Crecer Trascender Vivir Una dimensión De gloria Y de abundancia Investigue Aprenda Los códigos De esas veintidós letras Es en serio Sepa usted Sepa usted Descifrar Que representa La alef La bet La gimel La dale La jey La va Y así Sucesivamente Que es lo que Dios nos enseña A través de esos Códigos Para nuestra vida Porque en esos 22 códigos Hay una riqueza Que Dios Ha dejado A sus hijos Para que Seamos Luz En medio De las tinieblas No sé si quedó Clara la palabra ¿Cuántos brazos Tiene el candelabro? Siete ¿Cuántos botones? ¿Cuántos frutos? ¿Cuántos? ¿Qué más? ¿Cuántas cálices? 22 ¿Sí se lo grabó? ¿Y la aplicación ¿Se la grabó? Ruego a Dios Que sí Si no vuelva A escuchar La enseñanza Ahorita usted La puede volver A escuchar Para que quede Grabado En su corazón Pero son Cinco ministraciones Que Dios Le entrega En esta noche Para que Vuestra vida Sea Una Luminaria Vamos a repetirlo Aquí con toda nuestra fuerza ¿Cuántos? ¿Cuántos brazos tiene? Siete Siete brazos Eso nos habla Del poder Que Dios Le ha dado A usted Para ser Un Operador De milagros Así Grábese nada más eso así Yo puedo hacer milagros Once botones Que representa Debo ser Ordenado Organizado Y disciplinado ¿Está claro? Nueve flores Que representan El fruto del espíritu Que son Amor Diecisiete puños De altura Que representan La madurez La mentalidad De guerrero ¿Está claro? Y Los veintidós cálices Los códigos En cada letra Hebrea Eso amada iglesia Hará entonces Que tú marques Una diferencia Entre lo que Haces Piensas Desarrollas Con la gente Que está a tu lado Tú marcarás Una diferencia Y entonces El Señor dice A mi candelero No lo pondré Debajo ¿A dónde ponen El candelero? Por encima ¿Quieres estar Por encima? Ilumina Y tu iluminación Debe de ser Hacia el frente No mirar Para atrás Sino mirar Hacia El frente ¿Quedó clara La palabra? Bueno Vamos a ponernos Sobre nuestros pies Y dígamosle Al Señor Que nos ayude A No sé En qué Ministración Le falte a usted Si la de Génesis Uno Uno O la de Éxodo O la de Levítico O la de Números O de Deuteronomio Lo que nos haga falta Pidámosle al Señor Que nos ayude En esta hermosa noche Porque Él está dispuesto A respaldar A su pueblo Levante sus dos manos Levante sus dos manos A Dios Padre bueno Maravilloso es tu nombre Señor Glorioso eres tú Mi Dios Tú eres nuestro Padre Tú eres nuestro Dios Hemos dado tu palabra Señor En esta noche Hemos dado Señor El mensaje Que tú nos diste Permite mi Dios Que tus hijos Tus hijas Que tu pueblo Tenga esa colocación Esa posición Espiritual En la cual Señor Has puesto a cada uno De tus hijos Para iluminar Su entorno Si hubiese alguna Manifestación De las tinieblas Que quiere opacar Enfermar Debilitar A la vida De tus hijos Hoy abrimos nuestra boca Con poder y autoridad Para reprender Toda acechanza Para cancelar Toda maldición Para echar fuera Toda turbulencia Toda enfermedad Toda debilidad Todo miedo Toda angustia Todo temor Toda amargura Tristeza Soledad Lo cancelamos Lo reprendemos Lo reprendemos Somos fuera Toda influencia Negativa De los hogares Celos Pleitos Iras Contiendas Disensiones Fornicación Adulterio Inmundicia Lascivia Lujuria Lo reprendemos En el nombre De Jesucristo De Jesucristo 條